A través de un video que muestra el trabajo de jóvenes comprometidos con la conservación del medio ambiente, el panameño Elías Corro fue seleccionado como uno de los finalistas de la competencia creador de cambios forestales. Nosotros estamos representando a Panamá y al Ministerio de Ambiente Herrera. Nosotros trabajamos aquí en el Ministerio de Ambiente en la parte de producción de plantas, la cual hemos venido trabajando, mejorando la producción en base a la calidad de planta, ya que nosotros queremos recuperar cobertura boscosa con plantaciones que de verdad vayan a campo con una vitalidad, con buena materia, para que así el esfuerzo realizado no sea en vano y que sea de mucha calidad. Ahora representará al país en Corea del Sur. El trabajo muestra cómo los jóvenes están impactando positivamente en sus comunidades y en los ecosistemas forestales. Y como ves, aquí tenemos las plantaciones hechas ya para el Programa Nacional de Restauración. Aquí vemos a jóvenes también trabajando, que también nos enfocamos en eso en el Ministerio. Y tenemos también un programa como privado de libertad, tratando de darles esa tutoría, esa enseñanza, para que ellos tengan un mejor mañana en base a la producción de plantas. En total, 60 personas de más de 35 países del mundo participaron, donde, por supuesto, Panamá quedó entre los seis finalistas. Países como Ghana, Argentina, Kenia, Tanzania y Austria también fueron reconocidos. Todas las solicitudes fueron evaluadas, tomando en cuenta su valor artístico, potencial de comunicación, innovación originalidad e impacto positivo real.